Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a resolver la sección de español correspondiente al simulador número 15 para el examen de CONVIPEMS. Esta sección va a iniciar por la pregunta número 25 en la cual nos están pidiendo que identifiquemos las palabras que deben estar escritas con mayúsculas. Sabemos que siempre los nombres propios deben escribirse con una letra mayúscula. Siempre que tenemos un punto, la siguiente letra tiene que ir en mayúscula, como es este caso, y en algunos casos cuando tenemos punto y coma, la siguiente palabra debe ir en mayúsculas. No necesariamente esto debe ocurrir cuando tenemos el inicio de un signo de interrogación o de admiración, tampoco necesariamente debe de ocurrir después de un signo de interrogación o de admiración. Esto solo ocurre si la siguiente palabra está iniciando una oración nueva, lo cual no es el caso de esta frase. Sabemos entonces que esta no necesariamente debe de ir en mayúsculas, sin embargo, Justino necesariamente debe de ir en mayúscula, anda, no necesariamente debe de ir en mayúscula, después de coma no se escribe en mayúscula, por lo tanto esta no debe de ir en mayúsculas, después de punto siempre se escribe en mayúsculas, por lo tanto esta debe de ir en mayúsculas, al igual que la opción número 6 y también la opción número 7 puede ir en mayúscula. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta sería D, ya que es la que relaciona la manera correcta de escribir con mayúsculas. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la número 26, donde nos piden, elige la opción con la que se completa la expresión siguiente. Para hacer esto, lo que tenemos que fijarnos es que haya una concordancia entre el número, el género y el tiempo verbal, y que haya una coherencia en la frase. Hagamos la prueba con la primera opción, donde nos dicen, escribía un cuento y apenas lo habría concluido, caía en la cuenta de que pudo servir como núcleo de una novela. Entonces, nos damos cuenta que aquí no hay una concordancia, no hay congruencia entre estas palabras y la oración. Nos queda una oración que no tiene mucho sentido. Probamos con la opción B. Escribí un cuento y apenas lo hubo concluido, caí en la cuenta de que podía servir como núcleo de una novela. Nos damos cuenta que aquí hay una concordancia, la frase tiene sentido, por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción B. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la número 27, donde nos piden identificar el modificador que precisa una característica del núcleo nominal. Recordando que el núcleo nominal hace referencia siempre al sujeto, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar el sujeto en esta oración, es decir, de quién se está hablando en esta oración. Leemos la oración, la noche era quieta y sus luces brillaban a lo lejos. ¿De quién se está hablando en esta oración? De la noche. Por lo tanto, ese es nuestro sujeto. El modificador entonces nos tendrá que decir una característica del sujeto. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la opción B, ya que esta es la palabra que está modificando al sujeto. Nos vamos a la pregunta número 28, en donde nos piden, en la oración, con fruición, almorzó su bistec con papas y un par de huevos fritos. Y nos piden decir cuál es el modificador circunstancial. El modificador circunstancial va a modificar al verbo y nos va a decir cómo se está realizando la acción. En este caso, el verbo es almorzó. Y entonces, ¿cómo se está almorzando? Y aquí nos dice, con fruición. Ahora, fruición es una palabra que quiere decir placer. Es un sinónimo de gozo. ¿Cómo se está almorzando? Pues con mucho placer, con mucho gozo. Esta palabrita está modificando al verbo. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la opción A. Con fruición. De aquí pasamos a la pregunta número 29. ¿Dónde nos piden elegir la oración que tiene subrayado el modificador de objeto indirecto? Hay que recordar que los modificadores van a modificar siempre al sujeto. Tanto objeto directo como objeto indirecto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál de estas oraciones tiene subrayado al sujeto. Porque ahí es donde vamos a encontrar el objeto indirecto. La primera oración dice, a su novia le hizo un collar de conchas. En este caso, a su novia no es un sujeto. Por lo tanto, esta opción no puede ser. Despreocupadamente caminaba por la calle solitaria. ¿De quién se está hablando en esta oración? Pues de la calle solitaria. Aquí, por lo tanto, tenemos un sujeto. Pedro hizo el trabajo. Aquí se está hablando de Pedro, pero no está subrayado. Por lo tanto, esta no puede ser. Compró varios regalos en la tienda de discos. Aquí hay un sujeto implícito. Alguien compró esos regalos. Sin embargo, esto no está subrayado. Por lo tanto, esta no puede ser la opción. A sus hermanos los llenó de consejos. También tenemos un sujeto implícito que es los. Por lo tanto, esta opción tampoco puede ser. De este modo, sabemos que la opción correcta es la opción B. Porque aquí está subrayado el sujeto. Y sabemos que en este caso, el modificador de objeto directo es el artículo. La. Y el adjetivo que tiene. Solitaria. Por lo tanto, la opción correcta en este caso, donde encontramos el modificador de objeto indirecto, es la opción B. Nos vamos a la siguiente pregunta, que es la número 30. Donde nos piden señalar los nexos adecuados para este párrafo. En este caso, hay que realizar el mismo procedimiento que hicimos para la pregunta número 26. Donde hay que buscar una concordancia. De tiempo verbal, de número y de género. Para que esta oración tenga sentido. Y comenzamos a buscarlo. Las víctimas le tendieron innumerables heladas para atraparlo. Porque nunca lo consiguieron. Podría tener sentido. Sin embargo, si probamos con la palabra pero. Para atraparlo. Porque nunca lo consiguieron. Parece ser que tiene más sentido. Podemos descartar ya que nunca lo consiguieron. Porque más que nunca lo consiguieron. Evidentemente, la opción D queda descartada. Sabemos que podemos utilizar la palabra entonces pero. Y tenemos estas dos opciones. Tanto B como D. Continuamos. Yáñez fue procesado y finalmente dejado en libertad. Parece que esto ya tiene mucha concordancia. Pruebemos con la siguiente. Yáñez fue procesado. Sin embargo, finalmente dejado en libertad. Aquí ya no hay una concordancia. Yáñez fue procesado. Sin embargo, finalmente dejado en libertad. Aquí automáticamente sabemos que la respuesta correcta. Es la opción B. Simplemente vamos a corroborarlo. Las víctimas le atendieron innumerables celadas para atraparlo. Pero nunca lo consiguieron. Yáñez fue procesado y finalmente dejado en libertad. Aunque fue interrogado infinitas veces. Nada pudo decir porque él mismo no sabía nada. De aquí continuamos con la pregunta número 31. ¿Dónde nos piden encontrar esta oración? ¿Expresa cuál de las siguientes características? Sabemos que predicativo y circunstancial son características del verbo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es buscar un verbo. Nos damos cuenta que en este caso el verbo es pintó. Para encontrar el modificador de objeto directo e indirecto decíamos que había que encontrar el sujeto de oración. En este caso el sujeto es Leonardo da Vinci. Sin embargo, nos damos cuenta que no hay nada, ninguna otra palabra alrededor. Por lo tanto, en esta oración no tenemos modificadores. Por lo tanto, los podemos descartar. Y en este caso nos damos cuenta que lo que se está expresando aquí es la característica del núcleo verbal. El núcleo verbal es el verbo en sí mismo. Y es un verbo que por sí mismo puede formar una oración. Entonces aquí pinto puede ser una oración en sí misma. Por lo tanto, la opción correcta es A, ya que aquí lo que se está expresando es el núcleo verbal. De aquí pasaremos a la pregunta 32. ¿Cuál de los siguientes contiene un objeto indirecto? Y en este caso, para encontrar el objeto indirecto o complemento indirecto debemos de hacer un par de preguntas. ¿A o para? Si fuera un objeto directo podríamos hacer las preguntas al verbo ¿qué? Sin embargo, en este caso nos piden el objeto indirecto, por lo tanto habría que preguntar ¿a o para? Y entonces nos damos cuenta que la respuesta correcta podría ser A, ya que dice a la patria dedico mi canto. El canto A, ¿quién lo dedico? A la patria. Aquí encontramos el modificado, bueno, aquí encontramos mejor dicho el objeto indirecto. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es A, ya que es la que está respondiendo esta pregunta de A o para. Ahora, nos damos cuenta que si hacemos esta misma pregunta en estas oraciones de aquí, no vamos a obtener una respuesta congruente. Por lo tanto, estas opciones las podemos descartar. Continuamos para irnos ahora a la pregunta número 33. ¿Dónde nos preguntan? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo en esta oración? Y la oración es, él mostró su credencial. Y nos dan las opciones subjuntivo, indicativo e imperativo. Recordando que estas son características del verbo, son modos verbales. Evidentemente, el modo imperativo hace referencia a órdenes. Y en este caso nos damos cuenta que no se encuentra ninguna orden, él mostró su credencial. Y es una pregunta. Por lo tanto, estas las podemos descartar. El modo indicativo es un modo neutro, que simplemente nos dice cómo ocurren las cosas o cómo es la realidad. Y aquí nos damos cuenta que no nos está dando ninguna característica neutra u objetiva de la realidad. Por lo tanto, estas opciones las podemos descartar. Esta oración está escrita en un modo subjuntivo, ya que el subjuntivo expresa una posibilidad o un deseo. Y nos damos cuenta que aquí lo que está expresando es la posibilidad de que haya mostrado su credencial. Él mostró su credencial, eso es una posibilidad. Después, nos damos cuenta que tenemos una opción en pretérito. Sí, las dos en pretérito. Quería indicar aquí la diferencia entre el copretérito, ya que el copretérito es una conjugación que hace referencia a una acción que se está prolongando en el pasado. En este caso, mostró hace referencia a una situación precisa, a un solo momento. Por lo tanto, este verbo no está conjugado en copretérito, sino en pretérito. Ahora, mostró su credencial cuando dice él, se trata del modo singular, ya que se está hablando solo de una persona. Si dijera ellos, sería plural, puesto que se está hablando de varias personas. Y sabemos que la primera persona hace referencia a yo. Y en este caso no dice yo, dice él. Por lo tanto, está haciendo referencia a la tercera persona. Eso nos lleva a que aquí la respuesta correcta es a. Ya que aquí estamos expresando el modo subjuntivo del verbo, al ser una posibilidad, una hipótesis. Entonces, estamos en pretérito, ya que es solo una ocasión cuando se está realizando la acción en el pasado. Es singular porque es una sola persona y estamos hablando de una tercera persona. Para continuar, vamos a responder la pregunta 34, que sería la última para esta sección. Donde nos piden, en la oración, dolor, sorpresa y conmoción ha causado entre 6 millones de seguidores en todo el mundo, la noticia de la muerte del cantante Carlos Gardel. Y en este caso, el sujeto es. Para encontrar el sujeto, ya había comentado que lo que tenemos que hacernos es la pregunta de quién se está hablando en esta oración. Ciertamente, se menciona a Carlos Gardel. Sin embargo, esto no es el sujeto. Aquí nos dicen la muerte. Sí, sí se menciona a la muerte, pero tampoco es el sujeto porque no estamos hablando específicamente de la muerte. Sin embargo, estamos hablando de la noticia de la muerte del cantante Carlos Gardel. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. El sujeto de esta oración es la noticia de la muerte del cantante Carlos Gardel. Porque es de lo que se está hablando en esta oración. De este modo, hemos encontrado las respuestas correctas correspondientes a la sección de español del examen número 15 para la simulación del examen con MIPEMS. Les agradezco mucho y pronto estaremos continuando con esta serie de videos para terminar con todas las secciones. ¡Hasta pronto!